Soluciones a su servicio y hoy la gobernación del Guaviare, en cabeza de soluciones a su servicio y de nuestro señor gobernador Eider Palacio, hemos intervenido en este cruce, hemos acabado con esta problemática que hoy ya es realidad, mejorando la transitabilidad de este corredor tan importante del municipio de San José del Guaviare. También, en el mismo sentido, detrás de la Registraduría Nacional se encuentra una transversal que conecta al aeropuerto y que hoy la gobernación del Guaviare le está poniendo la cara a las pavimentadas, le está poniendo la cara al municipio de San José del Guaviare e está invirtiendo y está acabando con estas problemáticas que se presentaban y hoy es una realidad. En esta zona aproximadamente se intervinieron más de 120 metros lineales de pavimento rígido que hoy ya los vemos totalmente terminados. Esta vía va a traer desarrollo al departamento del Guaviare, al municipio capital que es San José del Guaviare, van a poder transitar los vehículos sin ningún problema, sin sufrir deterioro, daños, los automotores, los vehículos, los ciclistas, las motociclistas. Estas pavimentadas le traen ese cambio al departamento del Guaviare. Soluciones a su servicio Soluciones a su servicio